En mi amigo, en mi amiga me dicen Freddy Pichic City porque soy pescador y a mi chiquicia voy porque de mi bella costa rica yo soy Vivo en Conerico, USA Saludos a mi gente, aquí andamos por el lado de Straufo, Conerico voy a salir con un amigo colombiano que me invitó a ir a comer de pesca un ratito, un par de horas buscamos un par de porques, ahorita que él llega se lo voy a estar presentando aquí estoy en el parqueo de la marina a ver el carro ahí primera vez que vengo por este lado aquí está bonito, ahí puede venir uno a pescar también ese muellecito está abierto a las 24 horas así que si me va bien la pesca, ahí van a tener las capturas y un besito más para ustedes con mucho gusto gracias por el apoyo y aquí seguimos un poquito más de la espalda pero necesito salir de casa que ya estoy bien aburrido de estar ahí entonces me llevo unos medicamentos fuertes para poder aguantar un poquito el dolor y venir por lo menos a estresarme un ratito así que mi gente gracias por el apoyo, gracias por siempre de estar preocupado por mi salud preguntarme ahorita las personas me preguntan como estoy y nos vemos en la pesca si sale algo mi gente me va queriendo estar este lugar aquí en Straufo una marina que hay aquí aquí pueden ir uno a pescar y aquí pueden ir uno a pescar y aquí hay este muellecito ahí meten los botes y aquí hay este muellecito pueden ir uno a pescar las tardes y las noches está abierto a las 24 horas ahí y donde la gente a pescar aquí estoy esperando a un amigo de Colombia que me va a llegar a pescar me invitó a ir un par de horas ahí con él ok aquí ponemos poner la carnada, picarla ahí, los pescados pelados aquí está para poner las cuerdas juntos está bonito está la policía también ahí en el agua lo 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 Mami, canada y tú todo. Mami, canada y tú todo. Mami, canada y tú todo. ¡Suscríbete al canal! 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 muy pequeño que liberal ahí viene el hombro con otro no sé qué trae ahí parece aportes ah un black si vas un black si vas está bueno ponte a jugar y rascase este vas súbelo de uno al bote después te pones a jugar con él un black si vas viene con ocho y 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 grande 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 y 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 Porque de mi bella costa rica yo soy, yo soy. Vivo en Connecticut, USA. Amante a la pesca y la aventura. Y a mi canal de YouTube te quiero invitar. Te quiero invitar, te quiero invitar, te quiero invitar.